Bienvenidos otro día más al canal y hoy os traigo una cosa que os va a flipar. La verdad que acaba de llegar desde Estados Unidos hace muy poquito, bueno se fabrican en China pero la empresa se encuentra en Estados Unidos. Esto es el Kiwano. Kiwano es un patinete eléctrico, muy parecido a los que hemos enseñado ya, un Onewheel, un LifeTech o todas las cosas que os hemos enseñado. Sirve para lo mismo, diversión y medio de transporte, como todos dicen medio de transporte pero en realidad hay que probarlo para saber si uno se puede adaptar a esto o no. Es un patinete que va con gravedad, muy parecido al sistema Onewheel, hacia adelante, hacia atrás. Lo que pasa que aquí el tema de la gravedad es un poquito más complejo. Pero básicamente un Kiwano es un medio de transporte eléctrico, más bien para diversión que no para transporte. Oye, las características técnicas de este patinete, en cuanto a tiempo de carga de batería son 3 horas y media, más o menos, 3 horas, 3 horas y media, dependiendo de lo baja que esté la batería cuando lo ponéis a la carga. Ahora, la batería se encuentra dentro de la tija. Esta tija es de carbono y dentro se encuentra toda la batería. La verdad que dura, no sé lo que puede llegar a durar, no hemos acabado nunca la batería porque dura muchísimo. O sea, tiene un aguante, no sé si aguantará 3 horas, 4 horas, puedes hacer un montón de kilómetros sin problemas. Y este es el punto fuerte que encuentro yo al Kiwano, que tenéis mucha batería y podéis disfrutar todo el día del Kiwano sin preocuparos de enchufarlo a la corriente. Tiene un sistema de luces, tenemos la luz delantera en este tipo de flechas de aquí y la luz trasera en este tipo de flechas de aquí. La luz trasera siempre está encendida, o sea que siempre llevaréis la luz en marcha y la luz delantera tenéis un botón que se acciona por aquí. O sea, podéis apretar aquí y la luz se enciende, os apaga, dependiendo si la necesitáis o no. De noche está bien llevarla. Tenemos una pantalla LED aquí, que os la voy a enseñar ahora. Ahora, tenemos una pantalla LED aquí, tenemos que mantener el botón apretado y esto es el calibrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el patinete se pone en marcha y se aguanta. En este momento el suelo no es totalmente plano, el que pasa pues que se nos caería. Pero lo que está haciendo ahora el patinete es mantenerse totalmente fijo en el suelo. Vamos a ver si encontramos un punto donde podamos demostrar que el tío, el tío, ¿veis? Él intenta aguantarse por sí solo. Lo que pasa es que si estáis en un terreno así, vamos aquí. Vale, aquí sí. Aquí el kiwano pues se establece por su cuenta. Y bueno, básicamente esto sirve para estar en modo reposo. En modo reposo quiere decir que el kiwano no sirve ahora para subirse a él, pero sí que sirve para que se mantenga en pie. Cuando estás parado, quieres bajarte, quieres estar hablando con alguien, lo tienes así y no hay ningún problema. Para ponerlo en marcha hay que volver a apretar el botón de encendido, sin mantenerlo apretado solo una vez. Y se echa hacia adelante. Como veis ahora, está en modo conducción. ¿Y qué pasaría si lo suelto? Pues que se va. Claro, este es el problema. Esto para mí resulta un tanto incómodo, pero bueno, es como funciona porque realmente al principio cuando llegó intentamos subirnos así y así es básicamente imposible moverse hacia adelante. Hay que mantener el botón apretado, se pone hacia adelante y aquí encontramos dos modos. El modo normal y el modo rápido. El modo normal de verdad es para aprender porque ni se mueve el patinete, la velocidad es ínfima. Y el modo rápido es apretando uno de los dos botones de arriba. Y el modo rápido sí que parece que no es muy bueno. ¡Yes, man! Muy sencillo a la hora de utilizarlo, es realmente sencillo, es muy fácil. Ahora os enciendo la luz para que la veáis. Luz encendida, luz apagada. La verdad que esta luz hace una luz de mierda porque esto en verdad de noche no alumbra nada. Diferente del Onewheel que pones la luz y puedes ver perfectamente el suelo con esto, no se ve nada. Pero sí que sirve para que os vean, que eso es importante. Otra cosa interesante del patinete es que tiene una cosa que está muy fina y es la suspensión. Esto tiene una suspensión y la suspensión sirve cuando encontráis un bache, queréis saltar un bordillo. La verdad que ayuda bastante y hace que sea una conducción más cómoda. Conducción y nivel de si esto es difícil o no es difícil de utilizar. Es difícil. Yo pensaba que antes de que llegara y vimos un poco los vídeos y cómo funcionaba, que sería fácil. Y que podríamos trabajar bien con esto, sería muy cómodo de utilizar. Y es difícil y si le exiges y quieres hacer un poco de virguerías aún es más difícil. Es muy complicado y se hace muy difícil mantenerse en pie. Básicamente porque el equilibrio, ahora que parece fácil cuando lo cojo, nos ha costado unas horas. Sí que es verdad que veis, va por asfalto. Si nos metemos en un terreno de piedras, podemos ir sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema aparente, ¿no? Pero se puede. Se puede y es fácil. Pero al principio nos va a costar mucho, el equilibrio es muy difícil. Y aunque sepas llevar patinetes, aunque estés acostumbrado, se hace un poco complicado mantenerse en pie y sobre todo girar. Porque esto, como veis, es un palo rígido muy alto y a la hora de coger las curvas se hace muy difícil. Es decir, el Onewheel tiene la facilidad, ¿no? De que vas haciendo S de forma muy fácil. Te puedes mantener en pie con el patinete quieto. Y esto es un poco especial y complicado. Tema velocidad, corre menos que el Onewheel. Y cuando vas muy deprisa, no sé si es a nosotros o nuestro modelo, tiene un pequeño fallo y se te para. O sea, se te para y te puedes pegar una buena leche. Y los gemelos, otro detalle que me he acordado ahora. Esto de aquí sufre una puñetera barbaridad. O sea, se te cargan muchísimo. Supongo que es la experiencia y iremos hablando un poco más de él. Sobre todo en Instagram y tal, que siempre estamos compartiendo cosas. Iremos explicando el día a día, ¿no? Del patinete. Lo intentaremos utilizar varios días. A ver si nos acostumbramos. Hace dos semanas que lo tenemos. Lo hemos sacado tres o cuatro veces. Y la verdad que se hace difícil. Se hace difícil. Así que yo os diría que... Una opción, por ejemplo, a mi pareja, a mi chica. Le gustó muchísimo. Y iba muy cómoda. Y supongo que depende de cada cuerpo. Depende de la sensación de velocidad que le pidas. Para mí iba un poco lento. Y es un poco inestable. Y es difícil de maniobrar. Yo me siento más cómodo con otro tipo de patinetes. Esto supongo que es a cada uno. Si quieres ir más de paseo, tranquilamente. No preocuparte de la batería. Ir relajado. Está de puta madre. Si queréis emoción y un poco de adrenalina. Yo creo que va un poco justo. Va un poco justo. Y hay otro detalle que no me puedo dejar. Y es que esto pesa como un puto muerto. O sea, esto es... No sé. Puedes hacer bíceps con el patinete. Pesa muchísimo. Es verdad que lo puedes llevar así. Cosa que con el OneWheel o con otros patinetes no se puede. Lo tienes que llegar a cuesta. Y esto es como un carrito. Puedes ir... Sin problema. Pero pesa demasiado. Pesa demasiado. Y cuando hay que subir escaleras, sobre todo, tiene una cosa que no me gusta nada. Que es que cuando lo levantas, gira la rueda. Entonces tú vas en marcha, llegas a un de estos que quieres levantar el patinete. Y cuando lo levantas, se vuelve loco. Y al momento de dejarlo en el suelo, si no tenéis cuidado, empieza a pegar de esto y sale volando el patinete. O sea que tiene algunos fallos aún que creo que hay que retocar. Es un patinete muy nuevo. Es el modelo número uno. Es casi casi una versión beta y hay muy pocos. Así que, bueno, supongo que irá mejorando la marca. Irá mejorando los detalles. Irá reformando estos pequeños problemas que tiene el Kiwano, en este caso. Pero aún así, si queréis dar paseos, tenéis una segunda residencia en la playa o lo que sea. Hacer vueltas por el paseo marítimo. Ir a comprar en la tienda del lado. Volver. Hacer un paseo con otra persona. Es cojonudo. Está bien. Está muy bien. Pero, yo que soy más de emociones, me gusta más otro tipo de patinete más emocionante. Así que nada. Yo espero que os haya gustado. Espero que, si alguien tiene un Kiwano o ha probado alguno, también puede poner sus comentarios. Supongo que también es la parte personal de cada uno. El patinete funciona bien. Se mueve bien. Es divertido. Es original. Es otra forma de conducción. Y si te ha gustado este vídeo y queréis más vídeos de patinetes, de juguetes, de deporte, de todo lo que hacemos, déjanos un comentario, háznoslo saber, dinos qué tal y si podemos mejorar, pues aquí abajo, los comentarios, os suscribís, le dais a la campanita esa que a todo el mundo le encanta, que le dais a la campanita y nos vemos. Yo me piro con mi Kiwano y a ver si aprendo un poco más y al final me va a gustar, así ya te lo digo. ¡Vamos! ¡See you! ¡See you madafakas! ¡See you madafakas! ¡ przek, mira a lo que hago! ¡Mira a lo que hago, chavales! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!